Bueno, como os iba diciendo, ¿qué os parece si hoy comentamos a Mantla? Impi y Kosana se quedan huérfanos cuando sus padres son asesinados e intentan sobrevivir juntos en un mundo hostil y peligroso desconocido para ellos. Años después descubren que han tomado caminos diferentes. Kosana se hizo policía para luchar por la justicia e Impi se unió a la guerrilla. Entonces sus vidas vuelven a cruzarse cuando Kosana está investigando un caso relacionado con armas y dinero sin saber que involucra a Impi. A Mantla es el debut como guionista, directora y productora de Nerina de Jagger. No he podido saber mucho sobre ella, pero anteriormente esta cineasta tuvo un pequeño papel como actriz en una película que no acabó de producirse, The Greenwich Village Massacre. Fue también corresponsal de televisión para la cadena TV Guide o presentadora del programa FMA Entertainment Weekly. En las actuaciones sí que encontramos caras más conocidas. Por un lado, Temodan Sipa, nacido en Empangeli, Coazulu, Natal, Sudáfrica, en 1991. En Netflix lo conocíamos por la película El niño que domó el viento de 2019, así como también por la serie Troya, La caída de una ciudad. También hizo películas grandes como Espías desde el cielo de 2016, La torre oscura de 2017, e hizo una breve aparición entre otras series en Black Sails. Y por el otro, Tavo Rametsi, nacido en Unlasi, Coazulu, Natal, Sudáfrica, en 1988. Esta es su primera vez en Netflix, pero ha hecho ya películas también importantes como The Mauritanian de 2021 o The Giver de 2014. Además, los dos actores trabajaron juntos en el pasado, por ejemplo, en la serie Homeland. Y para acabar este viaje por la película, antes de la radio en sí misma, tomamos 1988 para echar un vistazo a algunos de los mejores estrenos de aquel año. Jungla de Cristal de John McTiernan, Willow de Ron Howard, En busca del Valle Encantado de Don Bluth, Quien engañó a Roger Rabbit de Robert Zemeckis, Ovit el Chus de Tim Burton. Amandla, que se traduce como energía o poder, nos atrapa emocionalmente desde el primer momento, cuando conocemos a Kosana e Impi como unos niños que solo quieren serlo. Kosana incluso empieza a enamorarse de Elizabeth, a la que él llama Ricitos, aunque ella amenaza con patearle el culo. Nos atrapa por esos buenos momentos que son pura alegría, pero también por los horrores que padecen después y que les obligan a alejarse de cualquier felicidad. Horrores motivados por el racismo o por el poco valor que tiene una vida en su tierra. A partir de entonces, Amandla es pura tristeza. Kosana e Impi nunca vuelven a ser los mismos, nunca vuelven a sonreír. Nos adentramos en la cruda temática de cómo salir de una vida de dolor cuando has nacido y te has criado en ella. Hay quienes lo consiguen, hay quienes no, pero ese dolor los acompaña a todos. Nos atrapa emocionalmente, a pesar de que la película se salta a una etapa crucial, tanto para nosotros como para ellos, de la vida de Impi y Kosana. Nunca vemos realmente los terribles años que tuvieron que pasar desde que eran unos niños hasta que nos los encontramos como adultos. Aunque en realidad, cuando acabé de ver la película, me di cuenta de que este error, en un primer momento, se volvió una virtud entonces. Cuando descubrí que ese salto tan repentino que es a Elipsis, nos hace conectar directamente con el cierre de la historia. Conectar inmediatamente con Kosana e Impi como niños. Y siento que ese salto en el tiempo acaba provocando que el final sea todavía más poderoso. Poderoso el final, poderosa la película, gracias también a las actuaciones, tanto de los actores adultos como de los niños, que están espectaculares. No me entendáis mal, La Mandla no es una película ideal. Notamos que es la primera vez de su guionista y directora. Lo vemos en la dirección. Por ejemplo, sin contaros demasiado, al final de la película se sucede un doble asesinato. Pero fijaros que el plano se corta demasiado rápido. No nos permite ver cómo los cuerpos sin vida caen al suelo. No nos permite sentir la imagen, emocionarnos con ella. El final es poderoso por esa relación emocional y por esa conexión con la niñez. Pero no lo sentimos tanto como lo hubiéramos hecho de haber alargado un poco más el plano. Por otro lado, en otras ocasiones sí que lo hace. Por ejemplo, cuando la casa de Impi, Kosana, está ardiendo. O cuando Kosana se despide de Elizabeth, que es una imagen preciosa. Y al mismo tiempo, la dirección también se atreve con otras imágenes, conceptos oníricos bastante sorprendentes. Entonces, dicho todo esto, diría que, sobre todo emocionalmente, a Mandla es una de las experiencias más potentes que hemos vivido en Netflix viajando a Sudáfrica. Las cuales han sido todas bastante diferentes. Desde Yo soy todas ellas, hasta los Kandasami, el viaje, pasando por este niño es un trasto, la felicidad es para siempre, o Jiva. Yo soy todas ellas y a Mandla son con las que conectamos más emocionalmente. Las que más nos hacen sentir, emocionarnos, apasionarnos. Aunque las dos son pura tristeza y dolor. Por eso, sin saber cuándo volveremos, nos despedimos con cierto alivio de Sudáfrica. Alivio, pero mentiría si no dijera también deseo de volver, porque a Mandla es una historia cruda y dolorosa, pero no es sencillo conectar emocionalmente como lo hacemos con Kosana e Impi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!